Muy buenas tardes, son los seguidores de nuestro portal de noticias, noticiaspuertobiata.com y noticiaspb.nayarit. Estamos en este momento en el ingreso de Villas Miramar, San Vicente, conocido como Cartolandia. Estamos sobre la calle Pípila, aquí en este lugar reportaron un auto sospechoso que daba las características con un asunto de robo, con un asalto que se registró en Valle de Dorado hace unos momentos. Le comento, en la búsqueda lograron localizar el vehículo, un vehículo que intentó hacerse la fuga del conductor. Afortunadamente fue, pues, detenido. Presuntamente es señalado como el presunto también asaltante de esta, de una persona en Valle de Dorado a la cual le robaron al menos, le quitaron, le despojaron al menos unos 9 a 10 mil pesos. En esta zona, en esta zona de Valle de Dorado, esta persona se dio la fuga en un JETA, en un JETA que le voy a mostrar ahorita, el JETA que está detenido ya, que dio con las características de este, el robo que se registró en Valle de Dorado. Este JETA con placas Jalisco, es este JETA con placas JNL 5059, del estado de Jalisco. Es el que está señalado como, en el que tripulaban personas que asaltaron en Valle de Dorado, en Valle de Dorado, donde despojaron a una persona de al menos 9 a 10 mil pesos en efectivo. En este vehículo, al momento de interceptarlo, pues, aquí en la calle Pípila, entre 12 de octubre, en San Vicente, pues, checaron que efectivamente se trataba del mismo vehículo que estaban utilizando para asaltar en Valle de Dorado y en Nuevo Vallarta. Hay una persona detenida, una persona detenida que está en la patrulla, está pidiendo una ambulancia, porque hay una persona embarazada, una mujer embarazada, que está a punto de dar a luz, que venía acompañando a este sujeto que conducía el vehículo este, con reporte de donde tripulaban las personas que habían asaltado a la persona de Valle de Dorado. Se dio otro asalto en Nuevo Vallarta, donde despojaron también de otra cantidad de dinero a otra persona. Ahí en Nuevo Vallarta despojaron de la cantidad de 100 mil pesos, al menos 100 mil pesos a un cliente bancario, donde asistieron... Donde asistieron, pues, policías turísticos. Policías turísticos, ¿quiénes? Está más corto por ahí, Aira. Está más corto por ahí. Está más cortito. Le comento, ya hay una persona detenida, hay una persona detenida que está haciendo, pues, ahorita están realizando, están realizando... Están realizando los trabajos correspondientes para llevar a presentar a esta persona que fue detenida por la policía municipal, para llevarla a presentar ante la gente del Ministerio Público, quien se encargará de dar responsabilidades, de definir la situación legal de este sujeto que está detenido. Está arriba de la patrulla. Usted lo puede apreciar, ahí está. Donde le están tomando sus datos, están leyendo sus derechos. Este sujeto es el que, pues, venía conduciendo el vehículo. Le comento, afortunadamente, no hubo agresión alguna. Afortunadamente, los policías supieron trabajar el asunto y lograron detener a este sujeto que traía conduciendo el vehículo Jetta con placas del estado de Jalisco. Le comento, Jetta, de color plata, color gris, con placas JNL 5059. Esto está ocurriendo en estos momentos en la calle Pípila y 12 de octubre, donde se registra una fuerte movilización policíaca y donde solicitaron la presencia de los elementos de paramédicos y bomberos para que revisaran a una persona, una persona del sexo femenino que está, dicen que está a punto de dar a luz. Es por eso que solicitaron la presencia de los bomberos y los paramédicos arribando personal de la Unidad Municipal de Presión Civil, quienes, pues, ya están revisando a la persona. Ese vehículo Jetta es el que está señalado, el que está señalado como el que, en el que asaltaron a una persona en Valle Dorado a la que despojaron de al menos 9 mil o 10 mil pesos y se dieron a la fuga. Minutos más tarde en la búsqueda lograron localizarlo en la calle Sor Juan Enel de la Cruz, pero esos se dieron a la fuga y fueron alcanzados aquí en la calle Pípila y 12 de octubre de aquí mismo de San Vicente. Este vehículo Bora, en este vehículo Bora viajaba un hombre y una mujer. El hombre está detenido, ya está detenido, ya fue llevado en la patrulla a presentar a la gente del Ministerio Público quién será el que defina su situación legal. ¡Mando! ¡Chastillo! ¡Ven! ¡Vale la vuelta! En un momento le vamos a llevar más información. Esta es la información que le tenemos hasta el momento. Se trata de una persona detenida que estaba señalada como presunto responsable de un asalto en Valle Dorado donde despojaron a una persona de al menos 9 mil, 10 mil pesos, de 9 a 10 mil pesos y se dio la fuga. Afortunadamente la Policía Municipal actuó, hizo su operativo y logró la búsqueda, en la búsqueda logró su localización y detención del sujeto que viajaba en este vehículo. Un vehículo Yetta, un vehículo Bora, un vehículo Bora, es Volkswagen con placa del Estado de Jalisco. En un momento les damos más información. Mégate, ¿qué es lo que pasó aquí? Por ahí, siendo recientemente las 16, 10 horas, por ahí se recibe un reporte del 911 de teléfono de emergencia que se había solicitado un robo con violencia en una frutería ahí por la Valle de Bravo. Valle Dorado. Valle Dorado. Llega la unidad aproximadamente a los 8 o 9 minutos. Ya empieza a pasar características del vehículo donde estándo que era un Bora color gris con los dígitos 50-59. 50-59 a los Jalisco por lo que se dan a la tarea los jugantes de acornar las áreas brechas y todo. Proximadamente como 20-30 minutos lo tienen a la vista aquí lo que es calle 12 Octubre y Pulpo. Tienen al apoyo hasta la cordona. Por el momento está una persona de sexo masculino detenida y una femenina embarazada. Ahorita nada más esperamos ver que las personas las afectadas hagan el señalamiento. Por el momento ya tiene conocimiento el Ministerio Público y ahorita viene la policía investigadora para hacerlo correspondiente. Los detuvieron arriba, los sorprendieron arriba del vehículo. Sí. Se intentaron darse la fuga. No, todo bien. Está atravesado el carro. Así es. ¿Quieren andar con la fuga? ¿Cómo está? ¿Quieren andar con la fuga? ¿Está ven el movimiento? Sí, para acorralarlos. Así es. presentar una actitud evasiva por lo que se logra la detención de ambas personas. O sea, ya nada más esperamos que usted ríe a la fiscalía para hacerle entrega del lugar de intervención. Y ellos se hagan cargo de las investigaciones. Muy bien, comandante. Cualquier cosa estoy a sus órdenes y para la ciudadanía que le den a llamar. Estamos a sus órdenes les damos teléfonas de emergencia el 329-29-106-66 y el 329-29-10049. Cualquier cosa un servidor está con la orden. Comandante, comandante vaccine. Así es. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues aquí tienen las palabras del subdirector operativo de la Dirección Seguridad de la República de Bahía de Banderas. Esto fue lo que pasó, lo que le estábamos platicando. Fue en Valle Dorado donde estas personas a bordo del vehículo Bora realizaron el asalto, el robo con violencia y pues más tarde fueron detenidos aquí en San Vicente. Dos detenidos, una persona de sexo femenino, un masculino, la persona de sexo femenino está siendo atendida en la unidad de prisión civil ya que está embarazada y al parecer iba a dar a luz o se asustó, pero están en calidad de detenidos hasta que el agente del Ministerio Público o la autoridad correspondiente defina su situación jurídica de estas dos personas que serán presentados ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades. Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde San Vicente para nuestro portal de noticias noticiaspuertoverta.com y noticias TV Nayarit desde Bahía de Banderas. Soy José Luis Preciado y les deseo una buena tarde y seguimos trabajando para llevarle la información desde Bahía de Banderas.